Música Yo puedo decir que estaré de mi corazón Ven, ella está, muy cerca Corre donde detestas Acostaré, tan cerca de ti Qué bonita es esta noche Cuando llegamos aquí He colocado niña en brazos Niña en tu sonreír Todos vienen a orarles Ya no sé ni qué decir La vida de sol y ahora Solo deben que de mí Música Hacen de cortar todo ha pasado ya María descansa feliz José no sé qué hago Con lo que le ha tocado vivir Vamos a casa ya, nuestro sitio está allí Ahora debemos revisar Ya se agotará nuestra casa de sonreír Ven, ella está, muy cerca Corre donde detestas Acostaré, tan cerca de ti Que bonita es esta noche Como llegamos aquí Te he encontrado niña en brazos Niña en tu sonreír Con lo que le ha tocado vivir Todo viene a la noche No sé ni qué decir La vida de sol y ahora Todo viene a la noche En la noche No se agotará niña en brazos Y no se agotará niña en brazos Como llegamos aquí No se agotará niña en brazos ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!